La otra cara de la luna carnal, la que nadie conocía, este flow distinto, que solo conozco yo. Después de encontrar la paz en el concepto de la música, pude encontrar el precepto a la distancia y aclararte que siempre fuiste la única. Ahora que encontré la paz, puedo decirte que eres única, que no habrá dos. Pudiera escribirte un vals y esconderme en tu habitación, y si entraran tus papás, yo colgado en tu balcón, nada importa en esta vida, acepta lo que tocó, así encontrarás la paz, así la encontré yo. Hay trastes en la cocina y aquí abajo de mi cama hay un calzón, ten respeto por la vida y no tengas miedo al panteón. Si mueres tú primero, disfruta lo que sigue, si muero yo primero no estés triste, disfrutaré lo que sigue. Si morimos juntos, disfrutemos lo que sigue y si los muros de la city nos separan, no estés triste, me los brincaría por ti baby, si me está escuchando Siri, que tope mi flow más heavy, que no toquen a mi pibe y que tiemblen por el miedo, que controlarían mi cuerpo, pero en mi mente soy libre, que no toquen a mi pibe. Ella se lava su carita con agüita y con jabón como galleta de jengibre, hoy me siento chido con la gente aunque no vibre y tiemblen por el miedo, que controlarían mi cuerpo, pero en mi mente soy libre. Me siento libre, me siento libre, me siento a gusto, me siento a la mesa y agradezco mi tortilla y la disfruto. Me gusta este solazo en el desierto, las aves no están de luto, les gusta el color negro, estiliza la figura y las plumas las mueven lento, mueve lento ese trasero, no es machismo, muevo lento la cintura y me adapto a tu movimiento, ya no quiero nada, solo fluyo con el viento. Ya no quiero nada, solo fluyo con el viento, ya no quiero nada, solo floto entre las aguas. Lo que tienes es todo lo que te toca, loco, disfruta este momento. Ya no quiero nada, solo fluyo con el viento, lo que tienes es todo lo que te toca, loco. Tómate un porrito y no te estreses, mi amor, y no te enganches tampoco. Tómate un porrito y no te enganches tampoco. Tómate un porrito y no te estreses, mi amor, y no te enganches tampoco. Yo, camellia rap, ya basta carnal de escribir puras cosas depresivas. Hoy quiero improvisar un poco de lo que miras, de lo que escuchas, pa' saber lo que sentías. Como luchas, como mueres, como te movías. Recuerdos en mi memoria, recuerdos en mis bolsillos, recuerdos en mi mochila. Y un tostón clavado por si un día se me olvida, que no estoy loco, que no estoy loco. Yo, sobres banda, ahí les va a ser free, improvisadito, gratis, como bonus track. Chido, no se agüiten, disfruten la vida y a lo mejor tampoco se chinguen toda la feria en pura caguama, la verga. Pero por qué no chingarse uno, como quiera. Siempre uno se va a preocupar por pinche dinero, por personas, por cosas, pero todo va y viene a la verga. El chile, hasta uno está prestado. Y pues he escuchado esto de que uno viene a la vida y está en el momento justo donde debe estar justo ahora. Dicen que ni uno se muere antes, ni vive de más, ¿verdad? Pero tampoco he estado para regresar y contarla. Así que lo único que nos queda es, pues nada, güey. No agüitarse. Chingarle. Tengo ganas de cantar. Yo ya me voy Al puerto donde sea ya Toda la barca de oro Que habrá de conducirme Y hoy ya me voy Solo tengo adecuado 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 Solo tengo adecuado